Música Él intentaba ser mejor que los demás, él intentaba trabajar más, intentaba investigar más, intentaba ser más riguroso, o sea, intentaba no pisar a nadie, sino lo contrario, ser el mejor. Yo creo que la mayor virtud que tenía Manolo, aparte de ser un trabajador incansable y muy riguroso, como has dicho, es su lealtad, ¿vale? Y yo creo que eso en la profesión es muy valorado, o debe serlo, quiere decir, no era un hombre de correvidiles, de cotilleos, no, es que no era su forma, en nada, ¿eh? Recuerdo que el mejor consejo que me dio fue hace ya muchos años, casi hace 20, cuando él me lanzó a las tertulias de la radio y de la tele, y claro, yo estaba asustado, le decía, pero Manolo, ¿y qué digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo opino? Y me decía, José Luis, solamente te daré un consejo, tú sé moderado, moderado, ahí estaba su gran virtud, Manolo era una persona de excesos, ni mucho menos. Fue probablemente uno de los más estrechos colaboradores míos, él era subdirector, pero cuando yo asumí la dirección, fue la persona en la que yo me basé para tomar todas las decisiones, porque tenía un conocimiento muy profundo de la redacción, de las personas, del capital humano, de las virtudes, de las cualidades de la gente, y la verdad es que fue una ayuda excepcional. Yo recuerdo que él, siempre con su sentido común, con sus ganas de aprender y de corregir cuando uno se equivocaba, me enseñó muchísimo. Fue para mí casi como un máster acelerado, tanto en lo profesional como en lo personal. Chocaba la imagen seria que se tenía de él con lo que después él era en casa. La gente que lo conoce sabe que era un hombre muy tierno, muy entrañable, muy dulce, pero la imagen que presentaba era muy puesto, imponía mucho, imponía mucho respeto. De hecho, a los amigos de mis hijos los asustaba en principio. Y recuerdo a alguno que le dijo a la niña, oye, qué agradable es tu padre, el padre Marta es un tío normal. O sea, Manolo, yo sabía que estaba nervioso por cómo gesticulaba y por la voz que se le quebraba un poco, pero no lo notaba nadie, ¿sabes? Y la niña se parece de eso mucho a él. Santi es un osazonista, está a la médula, vive los partidos como él, se levanta como él, grita igual y se sienta a leer el periodo como su padre, con la misma postura. El Manolo periodista nos quitó mucho tiempo y eso a los niños pues todavía no lo han digerido bien. Con el tiempo entenderán que su padre tenía todo el derecho del mundo de vivir su vida como quería y para Manolo el periodismo era su vida. Una frase que le repetía yo siempre desde que nos conocimos, ¿tú a quién quieres más? ¿A Beseo o a mí? Esa era una frase muy típica y se partía la risa y siempre decía que son amores distintos y yo, ya. Era un enamorado del periódico y siempre quiso y defendió esta casa hasta el final, ¿no? Hasta el final. Tanto es así que incluso estando muy enfermo desde la cama del hospital él seguía escribiendo sus crónicas para el periódico. Bueno, es un valor, es un auténtico valor. Manolo estaba muy orgulloso siempre de esta casa y eso lo trasladaba también a la gente con la que trabajaba. Manolo, Manuel Erize conocía muy bien al lector de ABC. A veces él me decía esto no es de ABC, me lo decía él, esto no se puede publicar, esto no es de ABC. Él hacía crónicas pensando en los españoles que leen a ABC y eso yo creo que, claro, es un enriquecimiento muy importante. No siempre tiene sus corresponsales así y él conocía además muy bien la relación, conocía muy bien Madrid, conocía muy bien España y entonces, claro, era un corresponsal perfecto. Llegar a una ciudad a mirar desde cero con humildad, con ilusión, como si uno estuviera empezando, como si fuera su primer trabajo, eso era algo que admiraba muchísimo en Manuel porque ese es uno de los rasgos más importantes de un corresponsal cuando llega a un país nuevo y es conseguir adaptarse y mirar todo como si estuviera empezando desde cero, así es como se interpreta la realidad, sin prejuicios. Como periodista corresponsal de ABC recorrí el país durante un año y fui testigo de una campaña insólita. Él siempre había querido ser corresponsal esa oportunidad le llegó bueno, la buscó honestamente la buscó y la buscó en un momento en que en Madrid era su director estaba en Tertulia muy bien relacionado pero le apetecía y encima estando allí tuvo la oportunidad de escribir un libro que era otra de sus asignaturas pendientes entonces yo creo que profesionalmente él llegó donde quería llegar. Su muerte nos ha dejado bueno, pues llegamos desprotegidos a la intemperie. Ha dejado muchos vacíos sí, lo echamos muchísimo menos la reacción los compañeros los que han trabajado estrechamente con él y los que hemos estado muy cerca yo vamos lo echo mucho de menos y yo creo que represento a toda la reacción a Manolo le quería muchísimo la gente. Él me llama yo estoy celebrando mi cumpleaños cogí el teléfono muy nerviosa porque yo claro temía que ya estaban pasando cosas muy graves e irreversibles y efectivamente me felicitó me dijo me he acordado de tu cumpleaños quería llamarte para ello y además te quería encargar dos cosas una que hablara con el director del periódico con Vieto Rubido de su situación que ya era terminal y la segunda que yo escribiera su necrológica en el periódico se pueden ustedes imaginar os podéis imaginar lo difícil que fue para mí y esa conversación yo la guardaré en mi corazón toda la vida fue muy triste pero por otro lado a mí me dio una lección de vida pensé que si él había tenido la fortaleza la presencia de ánimo para encargar su propia su propio habituario cómo me podía yo quejar y negar por muy doloroso que fuera para mí a escribirlo así que lo hice os puedo asegurar que lloré como una magdalena estuve cada letra que escribía me costaba un mundo pero sé que en el fondo era un homenaje a él yo estaba en Galicia y compré un pequeño arbolito que es una secuoya una secuoya que es un árbol americano que es el más longevo de los más longevos del mundo y que se alza muy alto muy vigoroso está plantado al borde de una loma mirando al mar a la ría de Pontevedra cada vez que que miro al árbol al secuoya le veo a él de alguna forma Manolo quería un cosío siempre quiso un cosío bueno ya lo tiene ya tiene ya tiene su cosío y y y y y y y Gracias.